¡Oh, Lola! ¡Suscríbete al canal, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por el momento el écheco tapotaje salita al live va a ser estabilizado no habrá señal apra ya prensa salim dukelna rachid azul fila kagma plus de gem akken alana déjà 62 personas, 62 personas, c'est largement bien, déjà, avant de démarrer un or de chitah il va a ser estabilizado chitah live no, no, c'est bon no, c'est bon akla, on a aussi sur sur facebook, mais sur facebook c'est mort la page je m'alim maintenant, c'est la page ça va, je m'alim hihihi en quelle qui est ma ? est ma taob on a dit septembre o on en ou Empezar. Viene tu casa tomada. Y es así. El amor. Lo he dejado. Lo estoy pasando. Oh. El amor. Lo hemos conseguido en la gente. así es que no te lo hiciste si no te lo hiciste así es que no te lo hiciste yo tengo una oportunidad de hacer eso ya que me quedo en el siglo y desde el siglo así es que no se le hiciste ni siquiera de los días 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 pero es bueno ¡No, nunca! Le set de noche, son enterro... La hacha el genizaje... Le whisky, el champagno... ¡Ah, sí, tu sabes el champagno! No tengo que poder comer un alcohol. Ahora tenemos dos bótes de champagno de la mejor marca. Una bótaña de Jack Daniel. La flor de la habana. En este momento vamos a celebrar las elecciones presidenciales de Morte del Norte con el Jair del Norte al Zizón y en el mismo tiempo, el enteramiento de whisky y de champaña El enteramiento de la Waira Gang Ahora vamos a ir al Marruecos ¡Gracias! 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 ¡Fel con el mundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 la marcha de la riqueza. Justo. Si se trata de el Morroque, el Israel, los Islales, los Emirates, la Francia, etc. Nosotros nos vamos. Nos vamos a ser determinados por nuestra nación con fierté. En el caso, yo te prometo, yo seré el primer que nos vamos a ser en el primer lugar pero todo en respetando el país es muy importante. Ah, sí. Cuando nos vemos, nos vemos en el caso de nuestro país si nos fijamos en la vida y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos. Y nos vemos. Es como se pasa, no es otra cosa. Y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos. Y nos vemos, y nos vemos. Y nos vemos, como normalmente, nos vemos. ¡Vamos! 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 y el hombre no se destruye este año y el hombre nos separa y las por qué nos separa y la mamá y el hombre por eso ese es un hombre un terrorista alguien es el verdad cuando yo digo por qué la verdad desde el momento de hablar, como tú entiendes es el tema ¿Qué te vas a hacer? Tú vas a entender muy rápido. 30 segundos. ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Vale? 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 ¿Pierre? Todos los Algérios son excepción y son contra vos y yo estoy preparado. Una sorpresa, una sorpresa, una sorpresa, una sorpresa, una sorpresa morta. Un beso que tiene que ver con Nummero. ¡Y por cómo? ¿Cuándoствуemos cuando nos costanamos con el sorir de la presencia de esto? ¡Ay, me ha quedado en mi palabras! ¡Zen! ¡Alma del 7! ¡Necesitamos un milenio de combate juntos y después nos sacamos un culo y nos quedamos bien! ¡Ah! ¡Zen! ¡Cuándo hasta el lugar! ¡La cadena de Algérias... ¡La cadena de la capital! ¡Verdad! En este momento, la declaración dice que se moviliza para las elecciones presidenciales. La declaración dice que se moviliza para las elecciones presidenciales. La declaración dice que se moviliza para las elecciones presidenciales. La declaración dice que se moviliza para las elecciones presidenciales. La declaración dice que se moviliza para las elecciones presidenciales. La declaración dice que se moviliza para las elecciones presidenciales. La declaración dice que se moviliza para las elecciones presidenciales. La declaración dice que se moviliza para las elecciones presidenciales. La declaración dice que se moviliza para las elecciones presidenciales. La declaración dice que se moviliza para las elecciones presidenciales. La declaración dice que se moviliza para las elecciones presidenciales. La declaración dice que se moviliza para las elecciones presidenciales. La declaración dice que se moviliza para las elecciones presidenciales. La declaración dice que se moviliza para las elecciones presidenciales. La declaración dice que se moviliza para las elecciones presidenciales. La declaración dice que se moviliza para las elecciones presidenciales. La declaración dice que se moviliza para las elecciones presidenciales. La declaración dice que se moviliza para las elecciones presidenciales. En el comercio, no tiene una ficha de paya de su vida. En el comercio, la nariz en el gato, las elecciones legislativas, se voten de la mujer de Jean-Marie Le Pen, que ha torturado sus padres durante la guerra de la Algiería. ¿Qué es eso? 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 y es el problema del gobierno de los políticos. Él nos ha detetado que se ha detenido el gobierno de los políticos. Cuando se ha detenido el gobierno de los políticos, el gobierno de la Iglesia se ha detenido el gobierno de los políticos. Si a mí la gente, él ha sido torturado por José María Le Pen, es que José María Le Pen se ha detenido al presidente de la Algarida. ¿Qué es el gobierno de los políticos? ¿Se ha detenido por el gobierno de los políticos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? crimen después su muerte El padre El padre Cuneo en el perro Ayer Prueba El padre El padre El padre El padre El padre Tienes ¿Soy cuenta? Continuar de Europa No lo sufrimos La Europa está residencia Todo lo que se ha visto Que te preocupes directamente El sector es directo Recuerda, por favor, lo que voy a levantar ¿Cierto? Yo me pare%. No te preocupes No te preocupes Nada más para que siga el gobierno y se ha hecho hecho en el gobierno de la presidencia y de la presidencia de los gobiernos le pen a la presidencia de los gobiernos en la presidencia. Lamentablemente, ¿por qué es eso? ¿Vale? ¡¿Vale? ¡Vale! 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 No, 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 no. El sistema es el que no está en el majeure. El tic tic toc. Sí, claro que no está en el majeure. El tic toc es el foco, bien seguro. Te voy a hacer un poco. Sí. En el majeure, como es que la gente se le va a hacer, y lo va a hacer, como es que 100 personas. 100 personas van a tener que aportar, en el majeure, en la gente se le va a hacer 50 años. Ahora podemos hacer un majeure. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Vale? ¿No? ¿Vale? El día de hoy es el día de hoy. Exactamente. Inform WE CONcerD grove CHEF Ha P desirable Or beginning We couldn't inspire of them very much We are aware that's a dove Is to helpắmones To explore what it's in strengthen Despite a certain points We cannot need so it Shut ¿Qué te cuesta? Para que se me cuide, en cualquier lugar, hay que cogerse a un tratamiento como él. ¿De acuerdo? ¿Que es lo que aceptas? ¿Puedes aceptar lo que te cuide? ¡Cuándo 2 años! Si logramos a Maroc son tesín, son tesín, Israél, ¡No, no, se le llaman! Si me cuide, son tesín, son tesín, son tesín, cuando ya se le reciben, no, ni una problema generalmente no hay problema pero si es potable, ¿lo podemos meter en guerra con algo así? No, 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 no. 80-100€ y 48-60€ sí, es un fallo. sí, sí. 0,6, 0,6, 0,7. 0,6 0,6. 0,6, 0,7. 0,7. 0,7. 0,7. 0,8, 0,8, 0,8. LA PEROF BALIDAS GUARIMAS A GENEMULA YA PERSONAS ECOTAIC Ya personal secretario ¡Vámonos! 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 ¡Exactement! Exacto. . No, 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 no. No hubiera nada. Nunca nadie. Los chafes están en un interrumpo, los que están tratando de tolerar, los que están tratando de acusar, los que están tratando de mantenerse a su silencio, yo te tengo a cargo a él, porque es un hombre que reflexiona. Todos los que están tratando de un hombre a los que nos dicen. ¿Tenía que no se puede decir? Si, no tenemos el gobierno que nos dicen. ¿Los para qué te ofrezco? ¿Cómo estás? ¿Los para qué te ofrezco? ¿Casi no sabes? ¿Qué es eso? ¡Vamos a un otro mensaje! La política no es una derecha. Exactamente. La política, no lo contrále no es una violencia. No es una violencia. Exactamente. La política no es una violencia. No, 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 no. Él está dispuesto a sacrificar todo el mundo para su existencia y el poco de tiempo que le resta. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bien, bien sûr. Bien, bien, bien. Bien, bien. 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 En 2019-2020, ellos crearon esta ruta para terrorizar el pueblo. ¿De acuerdo? En el momento, la mayoría de ellos son de la pobreza. Ellos son de la gente para nos amenazar, para nos insultar, para nos manquer de respeto. Ellos son de la gente 250 euros por mes. L'equivalent a peu de 6 millones de muertos, la gente No, 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 no. en 2020-2021 ellos han utilizado estas personas para